Hay tiempo hasta el último minuto del cierre de lista. Lo que nosotros, los gobernadores, digamos, lo que decidimos en su momento fue solicitar, en términos de exigencia, muchos lo tomaron a mal, no era en términos de imposición, sino en términos de sugerencia práctica, porque la situación del país nos da para un proceso de interna entre dentro del mismo oficialismo. Sugeríamos la lista de unidad con mucha fuerza y los compañeros que fueron hoy, fueron en nombre de la Liga de Gobernadores, solicitando los esfuerzos necesarios para lograr una lista de unidad. La lista de unidad nos va a permitir no confronter entre nosotros, esto es una opinión personal ya mía, ya no es una opinión de todos los gobernadores, pero coincidimos creo que con la mayoría. Podemos trabajar todos juntos para hacer un solo programa de gobierno, un solo mensaje, un solo discurso y alcanzar todos juntos nuestros objetivos. Necesitamos una unidad por la patria, fortalecido con todos juntos. Está de un mismo objetivo, que es tratar de no entregarle a la derecha, que ya sabemos que es lo que propone. Propone un orden a partir de un esquema represivo. Nosotros proponemos un orden a través de un programa de inclusión de todos los sectores que están marginados, de la garantía, digamos, de incorporar más derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas argentinas. La propuesta que entusiasme y que enamore a la gente de un país productivo, desarrollado, que genere condiciones favorables para que puedan obtener todos la garantía de la alimentación, de la educación y la salud de sus hijos, etc. Es decir, nosotros creemos y estamos convencidos, primero, que tenemos que tener una propuesta que nos unifique, una propuesta que se sintetice, que los intereses de la patria, los intereses de las argentinas, están por solo los intereses individuales de cada uno de nosotros. Y nunca desde una competencia dentro del peronismo logramos resultados muy positivos. Al contrario, muchas veces generan heridas que en el corto tiempo cuestan que se cicatricen. Y lo que nosotros creemos que es importante es que hagamos un esfuerzo, a partir del diálogo, a partir de criterios que tengan sentido común, criterios con razonabilidad, con racionalidad, para que nos podamos sentar a una mesa y ver que los intereses de los argentinos tenemos la obligación ahora nosotros de poner por encima los intereses de los argentinos que los intereses personales o sectoriales nuestros. Pero ha demostrado, digamos, la potencialidad de la provincia, tal vez más importante, cuantitativamente, del norte argentino. Ha demostrado que, a pesar de lo que decían todos los medios hegemónicos, ha triunfado con más de 23 puntos de diferencia. Y hemos recuperado la capital de San Miguel de Tucumán, que aún lo más optimista, pensábamos que íbamos a hacer una buena elección, pero nos sorprendimos con un triunfo contundente. Por lo tanto, tiene los pergaminos y tiene, por decirlo, no sé si vale el término, los pergaminos, pero tiene sobre su espalda un respaldo fortísimo de su provincia y seguramente muchos compañeros del norte argentino. Por lo tanto, me encantaría. Por lo que más nos gusta a nosotros es la lista de unidad. Yo estoy convencido que si logramos conformar una sola propuesta, una propuesta que sintetice la expectativa del Frente Interno nuestro y de la mayoría de los argentinos con un programa que respalde esa propuesta, estoy absolutamente seguro que el triunfo está asegurado, porque la gente tampoco no come más vidrio, como quien dice. La gente no se engaña más con los medios hegemónicos que permanentemente negativizan todo. Y el polonio que atacan a la Argentina ahora es por la inflación. No es cierto que la tenemos, no es cierto que somos nosotros los que vamos a terminar con el proceso inflacionario.